Lo que a la nada se hizo con el programa Apolo fue inaudito. Pero la cantidad de dinero que se usó para ese proyecto fue estratosférica. La única manera de descubrir las fronteras del espacio es justificando el costo-beneficio. Los satélites del futuro tienen que ser sustentables y económicamente viables. Tiene que ser una actividad que da un valor real, además de un valor científico. Él es el doctor Gustavo Medina Tanco, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNA. Junto con el Estado de Hidalgo están a punto de revolucionar la industria satelitaria. Esto es un nanosatélite, aproximadamente del tamaño de una botella de agua. Lo que lo hace infinitamente más fácil para mandarlo al espacio. El típico satélite es el tamaño de un autobús. Es muy pesado y el costo es de miles de millones de dólares. Vuelos estratosféricos son una forma relativamente barata de uno validar tecnología, además de hacer ciencia, pero también validar tecnologías en condiciones que son casi, casi las del espacio. Vamos a prender el satélite. Una, dos, tres. Muy bien, ¿eh? Prendido. No lo dejen salir de chicotazo. ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Suelta, suelta, suelta, suelta! La mayoría de los satélites climatológicos o de comunicación tardan entre 10 y 15 años para ser construidos y tienen una vía útil del mismo tiempo. Al término de su vida, todos sus componentes tienen más de 30 años y son completamente obsoletos. Un nanosatélite es completamente diferente de un satélite tradicional y es de esta manera que se revolucionará la industria por completo. La idea es construir muchos nanosatélites de manera económica y mandarlos al espacio y después interconectarlos entre ellos. Ya no se trata de grandes satélites independientes, sino de una red de nanosatélites. Las necesidades son claras, particularmente en el área climatológica. En años recientes, la mayoría de los satélites de la NASA, que son primordialmente de uso climatológico, empiezan a llegar al fin de su vida útil y no hay satélites programados para reemplazarlos. Va a haber una brecha donde actualmente hay una tecnología de 30 años o más que está tratando de mantener la red climatológica con vida. No solo demostrar que tenemos la capacidad y la tecnología para hacerlo, sino empezar a desarrollar soluciones. Y soluciones que son importantes también para la gente, para la gente de nuestro país, económicamente importante, socialmente importante. Son todas aplicaciones que vamos a hacer, que vamos a hacer con el Laboratorio Nacional de Acceso Espacial, por ejemplo, en Hidalgo. Para observar el área de un planeta, los satélites convencionales tienen que dar una revolución completa. Eso puede tardar 12 horas. Un huracán puede cambiar de curso en una hora. 12 horas puede ser catastrófico. La pérdida de vida puede ser de cientos a miles de personas, dependiendo de la dirección que tome el huracán. Las redes satélites convencionales tienen que reemplazarse. El uso de nanosatélites es el camino del futuro. Al tener una red de nanosatélites, uno puede tener una vista del planeta mucho más amplia. Por lo tanto, se puede observar una zona en particular frecuentemente. Cuando uno tiene información actual minuto a minuto de una tormenta, uno tiene un impacto positivo sobre miles de vidas. La belleza de los nanosatélites es que nos da una visión muy clara del futuro, particularmente hablando de la exploración espacial. Estamos desarrollando la parte de robótica para aplicación lunar. Tener una contribución completamente original, porque eso es completamente original, nadie lo ha hecho en el mundo todavía en esa escala, somos los primeros. Para definir un nicho en el cual México pueda participar en la exploración de asteroides o de cuerpos planetarios con superficies expuestas y realmente ser parte, ser un actor de ese futuro. Una vez que tienes altura, no es el viento. Sí, no, no. Además, allá arriba el viento está mucho más fuerte que aquí. Claro. Y la presión cambia. Lo que tenemos que hacer es controlar el despegue. Exactamente. Generar las condiciones para controlar el despegue. Sí, sí, exactamente. Pórrense. ¿Listos? Sí. Una, dos, tres. Vamos. Suelta. Ahora sí. ¡Bien! 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 ¿Me salió? ¡Bien! 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 Ahí va. ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Para nosotros utilizar el conocimiento, la ciencia, la tecnología y además ponerlas al servicio de la humanidad es muy importante. Porque es difícil, pero porque es difícil lo hacemos. Me parece que estas palabras de John F. Kennedy en aquella época, trasladadas al día de hoy, pues son exactamente el reflejo de lo que estamos tratando de transmitirle a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y estas cosas van a venir a transformar en mucho la realidad de las personas. Eso es lo que se hace con la ciencia, la tecnología y eso es lo que se hace con la innovación. ¡Hidalgo Innova! En la primera carga útil funcionó perfecto, mandó telemetría, mandó sus posiciones y todo. Ya la tenemos localizada para ser rescatada. Y después el análisis obviamente de los datos producidos por el satélite. ¡Sí! 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 ¡Ya! Yo te aseguro que por acá era. Dice allá. Dice para acá. Para allá. Pásalo. ¡Estamos mejor! Lo bueno es que, pensándolo como un servicio que uno vaya a prestar desde el Estado de Hidalgo a empresas o a instituciones extranjeras, es que aún así hemos conseguido, pese a tener problemas, hacer dos lanzamientos en el mismo día, o sea, recuperarnos de un problema serio inicial, poder implementar un segundo vuelo, inclusive implementando un nuevo sistema para reemplazar un paracaídas que no teníamos, con un sistema aerodinámico, y aún así hemos tenido un vuelo satisfactorio y hemos podido recuperar las dos cargas. O sea, después de un año y a pesar de haber tenido un problema serio, seguimos teniendo 100% de efectividad en la recuperación de las cargas, y en la operación de los sistemas, porque han operado. Todo lo que queríamos hacer, se hizo. Lo que queremos hacer con el Laboratorio Nacional de Acceso Espacial en Hidalgo, no solo hacer hardware que va a ir al espacio, queremos disparar un proceso que efectivamente tiene como objetivo cambiar al país, que fíjate que no está muy lejos de lo que hizo Kennedy. Cuando Kennedy propone ese plan de llegar a la Luna, no porque sea fácil, sino casualmente porque es difícil, pues es casualmente eso lo que estamos queriendo hacer. Es un gran desafío de tecnología, lo podemos hacer, y eso dispara a la vuelta una serie de procesos. Es, por supuesto, desarrollar tecnología espacial, desarrollar hardware, desarrollar soluciones, pero también es desarrollar dinámicas. Ahora lo estamos construyendo el satélite. Se construyen tres modelos de esos, uno es un modelo de ingeniería, y después se producen dos modelos idénticos, uno es el modelo de calificación y otro es el modelo de vuelo. A ese de calificaciones lo somete a todas las pruebas destructivas, o sea, se lo hace vibrar, lo pone en vacío, y se lo calienta, y se lo enfría, a condiciones mucho más extremas de las que va a estar el modelo final. Con eso se revisa y se valida que realmente el modelo de vuelo está en condiciones de volar, y entonces ese tercer modelo, que es el de vuelo, es el que realmente se entrega para integrar al cohete y ser lanzado a la espacio. Gracias. 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 Gracias.